Por quinta vez en lo que va de su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto estará de gira en Yucatán, en la que daría a conocer algún anuncio importante en relación con el polémico tren transpenisolar que saldrá de Mérida a Punta Venado, Quintana Roo. La reciente visita del mandatario fue el 17 de octubre del año pasado, cuando inauguró el Festival Internacional de la Cultura Maya 2013. Fuentes extraoficiales indicaron que el titular del Ejecutivo Federal podría inaugurar el distribuidor del anillo periférico en Chichis Suárez, además de una visita a la Fiscalía General del Estado donde pondrá en funcionamiento la Oficina de Atención a Delitos contra la Mujer. En el caso del tren transpenisolar, la Semarnat pasó la solicitud de manifestación de impacto ambiental a firma en solo nueve días, es decir, se presentó el 11 de febrero y el día 20 ya tenía resolución según el sitio web trámite semarnat.com.mx. Como ocurre en estos casos, elementos del Estado Mayor Presidencial ya realizan recorridos por los lugares que visitaría el mandatario federal y autoridades estatales están en espera que se confirme la agenda.